Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago por lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene su madre en la casa pero no la quiere Dime cómo yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo Yo te pago por lo que te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Y ojalá que Dios me le dé mucha salud Mucha bendición Con mi madre Díselo Mauro Leniero ¡Bambo! 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 Gracias.